Buenas, 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 hello everybody, hello everybody, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Andan bien? ¿Están ahí con nosotros? Gracias, miércoles, partimos la semana del diome, te partimos al medio, porque arranca la culpa de Colón para ustedes, para que se rían un rato, la pasen bien, se olviden de todos los problemas, porque todos tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero siempre está bueno un ratito darle a que el cerebro descanse y reírte con las pavadas que hacemos nosotros, que esa es la idea nada más, que refresque el cerebro. Bueno, en este caso viene refrescándose hace tiempo ya el cerebro, pero nada, esa es la idea, vamos a divertirnos, a reírnos un ratito, gracias, en serio. Bueno, hoy estuve leyendo, hoy estaba en producción, en el baño, y hoy es el día internacional mundial, el día mundial del sueño. Y si hay algo que nos caracteriza a nosotros es que le damos sueño a la gente, se nos duerme la gente, por eso yo grito a veces. El sueño, el sueño, me vienen canciones como, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, y es un bajón. Pero nada, vamos, arriba, hay que despertarse, arriba, 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 como Cacho Bochinche también estaba, dormilones, dormilones. Les voy a presentar a nuestros dormilones, a ellos. Dime con quién sueñas, esto lo dijo Aristóteles, dime con quién sueñas y te diré quién eres. Él sueña que Napoleón ganaba la batalla de Waterloo, ¿quién es? Es Diego Bonaparte, del Grossi. Qué estirpe, qué estirpe. Este, él sueña, él sueña, está buenísima, él sueña que la Sheila de los Chobis se gana otra rifa. Y tiene como premio que se va a vivir con un integrante del, con él se va a vivir. ¿Saben quién es? Sí, es Leo Sueño con Sheila. ¡Pachela! ¿Qué tiene? ¿Pachela que está babiado? ¿Es baba o es...? Ah, es agua, es agua, es agua. Se baña este programa, Pachela. Bueno, podía ser baba tranquilamente también, ¿eh? Él sueña que Leo Messi se viene a jugar a Rampla Juniors. ¿Quién puede ser? Es Marcel. ¡Sonia tranquilo! ¡Qué oro glián! Sí. ¿Te imagina, Marcel? ¡Ah! La camiseta, vendiendo la camiseta. ¡Tengo la de Messi, tengo la de Messi! Y con la de Rampla, tremendo. Él sueña con serpientes. ¿Es Silvio Rodríguez? No, me dicen que no. No pudo venir Silvio porque está buscando un unicornio todavía. Es él. Sueña con serpientes. ¿Por qué soñaría con serpientes, Germán? Vamos a preguntarle entonces. Él es Germán. Animal Planet. ¡Medina! Y por último, estoy Gio. Yo. Para que para soñar, tengo una razón, así, que para mí, como anillo al dedo me viene. Porque está la frase de que soñar no cuesta nada. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta soñar! Ayer soñé que ustedes hoy iban a ver este programa y iban a decir, wow, qué fenómeno. Bueno, qué gracioso, qué capo cómico. El número uno. Y sí, lo van a decir porque los sueños se cumplen, señores. Recibimos el invitado, el señor, el uno del humor también. ¡Luis Orpi con nosotros! ¡Luis Orpi! De pie, de pie, discípulos. Luis Orpi con nosotros. Muchas gracias. Salud, maestro. Actor. Bueno, comediante. Autor. Bueno, travesti también. Porque vos, tenés personaje, vení para acá, tenés personaje de mujer, ¿o no? Sí, tengo, vos también. Te trasvertís. Y claro. ¿Está mal? No hago de Solange, de la famosa Solange. Solange, lo que me hace reír... Fue cenada en el 91. Lo que me hace reír Solange, yo me acuerdo que la iba... ¡Vamos a Solange, la quiero, la adoro! Es de hermosa Solange. La única mujer que me dio guita, no te voy a querer, no la voy a querer, la adoro. Solange, está horrible, amadora. ¿La sigues haciendo? ¿De qué te dedicas Solange? Amar. Amar. La sigo haciendo, la hice anoche. Luis Solange con nosotros, un aplauso para él. ¡Vamos! Me gusta eso, estar invitando gente con talento. Un cara. Y en caso, bueno, vino a ver si nos contagia algo. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo andás? Luisito, ¿qué haces? Todo bien. Uno de los tipos que más me hace reír en la televisión. Bueno, qué gusto. Igualmente. Hemos compartido programas de televisión, hemos compartido... ¿Qué haces? ¿Qué te hagas un asado? No, 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 está bien. Pero quería sentirme cómodo. Está bien, bueno. Déjame cómodo. Bueno, bienvenido. Masi. Sí, señor. ¿Cómo estás, Luis? Estoy bien, Masi, bien. ¿Por qué? ¿Por qué hablas así? No sé, me atacó el malevo. ¿Qué querés que haga? A veces me ataca, me ataca. ¿Qué querés que haga? Baja, así como... Sí, porque me invaden los tipos. Los personales. Yo le tengo que dar vida. Le tengo que dar vida al malevo. ¿Qué salió? ¡Salió! Esto es lo que reconocen ustedes. Estaba en el boliche, salió afuera del boliche. Le habían pintado caballo verde. ¡No! Le habían pintado el caballo verde. ¡No! El negro Malavia, guapo de verdura, guapo de verduqui. Salió del bar y se encontró. Salió del bar y vio eso. Entró. Pero entró de esa afuera. ¡Está! Me pisa la puerta. ¿Qué? ¿Qué? Porque tenía cierto... Tenía así un tiempo. ¿Quién me pintó el caballo verde? Y se levanta un socotroco, dos diez, dos quince, ¿viste? ¡Fui yo! ¿Por qué? Porque te está quedando precioso. Dale otra mano. ¡Eso es ser guapo, señor! ¡Eso es ser guapo! ¿Cómo me gusta el negro Malavia? Tengo más, pero pregunten, pregunten. Cualquiera hubiese jurado que era Carolina Cosa. ¿Vos sos así como que te entra el personaje y lo largás? Y claro, le tengo que dar vida. ¿Vos estás en cualquier lado y te entra un personaje y arrancás? Te hablan de fútbol, por ejemplo, y... Y también. Y Pedetti se te viene... Es acá. ¿A mí? Yo voy a una que Marcel sabe que no... Que yo voy a la cancha. Y veo una situación determinada que se está jugando... Por ejemplo, no tengo nada, por ejemplo. En la olímpica. Y una coseta. Pichas y mira... Pero... ¿Por qué? ¿En el campo de juguetes? O sea... Ajá. Lo hago la pelota y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... ¡Pim! ¿Y? ¿Es el soy? No, pero... No se sabe. Claro, no se sabe. Eso es fútbol. Me encanta Pedetti, vos. Pedetti, qué linda persona. ¿Sabes por qué? ¿Dónde salió el fútbol? ¿Por qué no tiene él? No tiene letra, loco. ¿Sabes lo que? Es un fútbol ruido. No tiene letra. Es maravilloso. Pedetti, ¿empezó en De Calegrón o ya tenías antes el personaje y lo mostraste en tele ahí cuando estabas con...? No, 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 no. De Calegrón nunca lo hice. Creo que fue... Creo que fue en Gastos Comunes. En Gastos Comunes. Ahí arrancó. Ahí arrancó y arrancaron 24, 25 personajes, ¿no? Personajes, seguro. El tenso, el nene, yo qué sé. El tenso también, claro, ya todo... El caffillo. El caffillo. El caffillo que fue... Que lo conocí de verdad, el tipo. ¿En serio? En serio, iba al boliche que estaba... Ahora en una casa de telas, pero estaba en San José y Andes. ¿Y qué? ¿Qué hacías? Esa cosa que estaba... ¿Me puedo parar? ¿Me puedo parar? Obvio. Nuestras cámaras están prácticamente... Pido permiso, señores. Era una cosa así, me llaman a esa casa, me llaman... Escuchame, ¿viste? Tengo una cosita, ¿viste? Que te puedo... Son 20 guitas, ¿viste? Te ocupás, ¿viste? Vení acá, pum... La guita y tú... ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Cómo? ¿Quién va? ¿Ventiguita? Y otra cosa, mariposa. Hasta el día de hoy, no supe que quiero decir... ¡Ventiguita! ¿Qué me está ocurriendo? ¡200 dólares! Claro, cuánto es, cuánto es, cuánto es... Claro. ¡Qué divino! Me reía mucho, bueno, con un montón de personajes, con el porteño que hacía, que era... Oscar era... ¡Oh, esa era, güey! ¿Qué era todo? ¿Te gusta, no? ¿Cómo me gustaste? Y ahora, me enamoré de este ganay. ¿Te gustó? Te juro que me enamoré de este ganay y estoy deseando ver a un jerarca, ¿viste? Porque lo voy a comprar. ¿Te gusta? Oscar, ¿te gusta Uruguay? Por supuesto, yo vivo más acá que allá. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo vivo más acá que allá. Yo tengo un departamento en Punta de las Carretas. ¡Oh, Punta de las Carretas! ¡Por Dios! ¡Pero por Dios, qué verde está todo! Es increíble. Muy lindo. Me fui a Piríapol y no, ¿sabés cómo disfrutan los chicos? ¡Por Dios! Es más tranquilo acá. Es más tranquilo. La gente, la gente... No, la gente es divina. Salí por 18 de julio a las 3 de la mañana el otro día. Y había un policía, un manicero y un cuidacoche. No, es impresionante. Y acá cuando salen, ustedes salen y salen. Sí, sí, el uruguayo sale. Ya es muy salidor y se junta la gente. Y el fútbol... Y gasta, y gasta, y gasta, y gasta. Me fui, ¿sabés qué? Me fui caminando hasta el obelisco con... Eso te iba a decir, si conociste el obelisco. Sí, no, fui de la Plaza de la Independencia y me fui hasta el obelisco. Plaza de la Independencia. Todo, todo, todo. Ah, todo, todo. Llego allá y pasarlo a enchivar, ¿viste? Un amigo mío que ya tengo. Sí. Yoruga. Hacerlo enchivar, miro, el obelisco, viste, de arriba abajo. Y le digo, che, ¿por qué no lo terminaron? ¡Panchivar! ¿Y el fútbol, te gusta el fútbol? ¿Hay diferencia entre los uruguayos argentinos? ¿Te sigo haciendo el corteño? Sí. Ah, está, este... ¿Cómo no me gusta? Me vas a seguir exprimiendo la... Otro, otro que quieras, si no. Que aplica el fútbol. No, no, lo único que digo es que lo mejor que vive fútbol en este ISPA... A ver, le digo. Mira lo que digo, lo mejor que vive de fútbol en este ISPA fue el estadio Parque Kapur. ¿Te gusta ese decir? Yo digo, en el mundo. En el mundo. ¿Hay un estadio que tenga esa vista? Claro, es verdad. Ah, en el mundo, en el estadio que tenga esa vista. Sí, en el olímpico. Está todo lleno de piedra podrida. Es un asco, eso es un asco. Y lo que tiene el himno de la cancha de Fénix, no sé si usted vio, la accesibilidad que tiene para personas con problemas, la escalera esa que... De la tribuna visitante. Que es así la escalera. Trecientos escalones. Yo para mí, el problema que tiene Fénix y todo el entorno de Fénix es el himno. Que yo, no, eso te lo digo de verdad, yo voy a ver a Fénix, tenía... Todos sabemos que es un gran fanático de Fénix. ¿Vos sabés? Todo, 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 sabés bien, Marcelo, todo, cualquier... Que se ponen la música de Fénix. Sí. Por el himno. El himno de Fénix, cuando hay un intervalo, del primero al segundo tiempo, el siguiente... Ahí está, la realidad, la realidad. A mí me pasa lo mismo, hace 60 años que voy y no me aprendí la letra, no, porque no la entiendo. No la entiendo. No, 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 no. Dale Fénix, dale Fénix... No, no lo veis, canapuros... No creo que he ido de corazón... Dale Fénix... Dale Fénix, dale Fénix... Ahí está. Ahí que enciende. Es la frase que corre el mapa y se grita sola. Es la frase que por el Parque se grita sola. En un barrio de lindas te llevo siempre en el corazón, unidos en gran familia, juntitos a Feli Bravo también. ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Feli, Feli! Feli, Feli. Feli, Feli. En la burga de los veteranos, la matiné, ¿te acordás? En la burga de los veteranos, usamos esta en el estribillo que mataba. Haberlo grabado dentro de un contenedor no ayudó mucho a él. Bueno, vos sabés que Nacer dijo que de los himnos de los cuadros, uno de los que más le gustaba, era este. ¿A qué? A Názar, a Jorge Názar. Ah, a Jorge Názar. ¿A Názar? Sí, le encantó. A mí me hubiera gustado cantarlo. No, vos tenés bueno ahí de musical. ¿Qué fue esa risa? ¿Por qué tenés un invitado para maltratarlo? No, pero... Claro, claro. ¿Querés cantar algo? Pegame, pegame. ¿Va qué cantamos acá? No sé, pero algo lírico, algo, 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 una cosa, una ópera, una cosa, un tenor. Fígaro. Fígaro. La donna. Granada. Granada, Granada. No, muñequita linda, esa está preciosa. La bamba. ¿Cuál es, muñequita? La bamba. Muñequita linda de cabellos de oro, ahí va. De dientes de perla, ojos de rubí, dime, dime, dime si me quieres, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo te quiero, dime si me amas, que, que, como yo te quiero, dime si me amas, que, como yo te quiero. Fígaro. 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 No, porque le ponés sentido. Pará, Luisito, pará, no la vamos a laburar más, pobre, vamos a, vamos a, que distanse. Que distanse. Máximo, en interpretación, máximo. Sí, sí, sí. Escuchá. No, no, no. Digo esto y me arrego hoy. Es el sábado 16. ¡Ja, ja, ja! Sábado 16 de marzo, el próximo, este sábado, este sábado, este sábado 16 de marzo lo quieren a ver a este muchacho que no está bien del cerebro, el regalador de bicicletas. Esta, es una obra de Fernando Schmitt. Es de Fernando Schmitt, de repente. Exactamente. Exactamente. Qué bueno, Che, me... Me basa un poco las anécdotas y en las historias mías de niños, del liceo, de la escuela, de la familia, del barrio. Del espectáculo. Empecé a hacer teatro. Es en el Teatro del Anglo, ahí en la calle de San José. Y está por red ticket. Red ticket. La... Está, está. Ahí está. Ahí está. La coordinación de Fernando, que siempre me da una mano para todo. ¿Estás contento? Re contento. Escuchame, fuimos por... Fui por una función. Claro. ¿En serio? ¿Y cuánto van dos? ¿Se hacía más cuántas? Dos. Y van dos. ¡Ja, ja, ja! La verdad es que la hiciste todo el año pasado y ahora de nuevo, que es un éxito. ¿Cómo fue? ¿Te avisaron? Sí, escúchame. ¿Te animás a hacer otra? ¡Buah! ¡Buah! ¿Pero la otra con gente? No, es un grabo. Fui por una, hicimos 20. Qué barro, Che. Qué lindo. ¿No fue así? Te lo merecés. Fui por una, hicimos 20. ¿De qué te asombras? ¡Eh! ¿De qué te asombras? Lleno, lleno. El Anglo me encanta y llenamos abajo. Hermoso, teatro. ¿Cuántos años de teatro tenés vos? Este, sinceramente, uno de los placeres más grandes de mi vida, desde que empecé en el 82 a ser al teatro. ¿Te gusta el teatro? Me encanta, me encanta. ¿Sos de teatro, sos bicho así de teatro? Sí, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Y por qué arrancaste el teatro? ¿De qué venías? ¿Venías de tu familia o nada? No, mi familia siempre fue... rara. Hiciste la pausa para buscar la palabra, para buscar la palabra. Es rara que te das cuenta que sí sería contra todo lo habitual que le digo a mi viejo, viste, no, no, viejo, yo con el estudio, va, no, ya me di cuenta, no, 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 borrá, borráte el estudio. Él te dijo... No es para vos, no es para vos. ¿Tu viejo le dijo? Mi viejo, no, no, el estudio no es para vos, no, 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 tenés nada que ver con el estudio, no es nada que ver con el estudio, no es nada que ver con el estudio. Soltá los libros, soltá los libros. Sí, arrancaba otra cosa porque los libros no hay. Entonces le digo, me gustaría hacer teatro, y yo lo que me dijo, pero posta, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio me dice, hacelo. ¿Qué, claro? Hacelo, pero hacelo, pero hacelo, pero hacelo en serio. No vayas tres días y te hagas después que te gusta el esgrima y después te gusta viajar a la luna. No, no, pero si te gusta el teatro, hacelo. Y ese fue el acicate, el coso que me dieron para seguir. Y mi vieja le encantaba el cine y el teatro y todo eso. Mi vieja ya, cuando, pobre, quedó sola, éramos todos, éramos al cine, ¿viste? Todo el cine allá de Belvedere, La Teja, Capurro, eran todos los cines. Había tres cuadras para allá de un cine y dos cuadras para allá de un cine. ¡Qué bueno! Y el Copacabana, Belvedere, el Alcázar, por Dios. Y nos sentábamos los cuatro así y no era el pop, no. ¿Qué era? Aquello era Buñuelo. Como era Buñuelo. Buñuelo de grasa. Los caseros, claro. Dicía, mi vieja, pasale a tu hermano. ¡Qué lindo! Qué lindo, te veías cuatro películas y el noticiero UFA. ¡El mundo al instante! ¡El mundo al instante! ¡El mundo al instante, es verdad! ¿Y con qué bajaba la Buñuelo? Pero no se podía. ¿Qué querés tomar a él? No tomaban nada. Aquello era una, ¿no? Bueno, ¿y tu vieja qué? No, mi vieja es que le gustaba tanto el cine, en serio. Un día llama, me vi a suela, pobre. Llama al trocadero que estaba en Jaguarón. El 18 y Jaguarón, sí. Pumba, este... Sí, me voy a decir qué película van hoy. Mirá quién habla. ¿Sabes lo que dice mi vieja? ¡Y a vos qué te importa quién habla! ¡Yo quiero saber qué dan! ¿Acaso te tengo que decir el nombre y apellido? ¡Por favor! Mirá, la verdad que no vi nada. ¡Anda acá! Eso fue decir... Fue cierto, fue verdad. ¿Y ahí arrancaste? ¿Te acordás la primera obra que hiciste? Obra, ¿cómo me voy a acordar? El médico palo de Mollier. Nada más ni nada menos. Pero vos entraste como para el teatro serio y después te viste en el humor o entraste ya por el teatro teatro. No, no, entraste por el teatro teatro, pero vos sabés bien que cuando tenía 6, 7 años el gil de goma que hacían las pavadas. Era yo. Claro. Siempre. Era por la ventana y me iba a ponerle a la libreta de las notas. Y allá iba el tal Zambomba. Eras de que ibas clase, tal a la Macara. ¿Qué le ponés, maestro? Y ponésle un nombre. Ah, no eran números, eran notas. ¿Se acordás regular? Bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Le cambiaste las notas? ¡Toda la libreta! Liceo divino. Liceo 16, mi querido Liceo 16, en la Graciada y Francisco Gómez. Era el bausa viejo. Que hacías los cuatro reyes Liceo. Ahí yo hice un año de práctica en el 16. Yo di exámenes. ¿Ah, sí? En el 16. Que se venía abajo. Después que di el examen. Sí, era una casa vieja. Una casa vieja. Yo tenía alumnos que me entraban por la ventana, claro, porque las criptos no les dejaban entrar si entraban tarde. Y yo les decía, entren por la ventana igual. Entonces, de repente veía que golpean la ventana. Yo los hacía entrar por la ventana por el cotado. Sí, 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 pero después podías entrar por Félix Solmedo, podías entrar por la ciudad. Y yo estuve horas y horas y días y días y días para la profesora de la geografía haciéndome el mapa. Yo me sentaba, era el cuatro. Claro. Uno, dos, tres, cuatro contra la pared. Y pasé horas y horas, viste, en los recreos. Mapas, Uruguay, los límites. Mapas se hacía a mano, aclarémoslo, porque hoy los canean y... Claro, no, no, no. La mano. Pulsa, pa, pa, pa. Tenía todo el mapita hecho, viste, para el escrito. Bueno, ¿qué tal, hola? ¡Orpi, se me va la otra punta! Ah, bueno, ¿tenías todo para copiarlo? Tenía todo en la pared. En la pared lo tenías. En la pared, lo había hecho todo. Me cambió de punta. ¿Sabés lo que me gritaban? Yo le decía a los compañeros, ¡Orpi, se bate la pared, loco! Lo hizo así el mapa de Uruguay, porque se veía de acá de lejos. Lo hizo a escala de... Y tío, qué barro, qué... No, un recuerdo impresionante. Sí, sí, era como una cosa muy tierna, era muy familiar, era toda una cosa muy... En serio, era muy linda. Bueno, y ahí arrancaste, o sea, arrancaste haciendo teatro serio. Sí, el médico palo... Todo teatro serio, digamos, bro. Por el drama. Por el drama. Es una... Claro, es una... Bueno, una comedia tragicómica, Molière. Claro, pero no comercial, Dios. Empezaste con teatro serio. No, no, no. No comercial, no. Empezaste con teatros clásicos. Exacto, exacto. ¿Te acuerdas lo que decías, el texto de ese momento o no? No. No, Geronte, que era el veterano. No, no me acuerdo. Después pasé para otra que era... Qué poca memoria, ¿eh? ¡Fernando! Dicen que tengo poca memoria. ¿Cómo es eso con el tema de los guiones? ¿Te complicás? No, no. Es el guionita, se te escribe, tenés que decir la cosa. Y bueno, a veces me acuerdo y otras veces me acuerdo. Pero... ¿Vos querés que me acuerdes de todo? Pará, ¿qué te crees que soy? Vamos a hacer el hashtag, a lo que es hashtag. Claro. ¿Cómo estás con el tema de inglés? ¿Te manejas bien con el inglés? What? What? Muy bien. Impresionante. Lo observaron. La reacción rápida e inmediata. Impresionante. Ah, hablando de 16 y el inglés, ¿sabes lo que me dijo un día la profesora de inglés? ¿El edificio 16? ¿Qué? Que se empezaba... El francés tenía los cuatro años, pero el inglés empezaba en tercero y cuarto tenía. Dos años. ¿Es lo que me dijo la profesora? Bueno, pero usted no se haga problema con el inglés. Nunca va a hablar bien. Te quedó, ¿eh? ¿Cómo no me lo va a quedar? Antes los profesores... ¿Ahora llega a hacerte eso? ¿Un profesor le hace un juicio y lo destituye? No, no lo destituye. Por Dios, por favor. Antes los profesores eran así. No se haga ningún problema. Usted nunca va a hablar bien. No. Y ahí la vi el otro día. El otro día no porque... Y ahí me saqué todo, todo. Le expecté todo lo que sentía. ¿En inglés? Claro. ¿Qué? ¿What? ¿Why didn't do you do, teacher? Ah, ¿remember? Cuando me... ¿Cuándo me? Recuerda. You are in the cornerings again. What do you do in the teacher again? Era armenio eso. En aquella cámara, ¿eh? Yo con la cámara que quiera. Si quiere, puede seguir hablando horas. Me imagino que quedó hecha una piedra cuando le dijiste todo eso. ¿Cómo aprendiste? Debo reconocer que me equivoqué, dijo ella. Antes había mucha pedagogía, no como ahora. Pero viste que antes te decían directo todo. En la escuela, en tercero, en cuanto a escuela. En marzo la maestra te decía, fulano, usted repite. Mirá lo que me dijeron a mí, va a ser que también me motivó mucho después. Había una gurisita, la había muy chiquita, y ella era gordita, y yo no sé qué dije de qué era gordita, gordita, no sé qué. Y la maestra me dijo, ¿y vos que parecés una hiena? Ya está, ¿y no jodiste más? Cortita la bocha, cortita. Pero todo familiar. ¿Te acordás cuando se jugaba la gomita? Ah, con la gomita. La cerbatana también, que te lo delía. Estaba así, la profesora de francés levanta así, ¡toc! No, seguro, con el arroz, no me acuerdo. Orpi, de Lidia. En francés. Sí, este, what do you do, de Lidia. What do you do, la de inglés. Porque no hablaba bien la mina. La de francés no hablaba bien. Hablaba bien inglés. Me mandaban de Lidia, y yo estaba desesperado, porque me mandaban a la panadería que estaba al lado. Ah, claro. A comer bizcochillas, a comer con ellas, a tomar el té. ¿En serio? ¿Pasabas de novela? Claro, me echaban y yo pasaba de novela. Claro. Me estaba, ah, profesora, dale. Ahí viene, ahí viene el profesor. Y yo, ¡fum! Vamos a comer bizcocho. Vamos, antes hashtag, ¿qué querés preguntar? No, había una cosa que era maravillosa, que era hasta policía acá. A mí me pasaba cuando me suspendían o algo, hace muchos años, que venía y te decía la directora, la profesora, quien sea, te decía, Medina, yo ya sé que usted fue. Antes de preguntar. Claro, ya estaba. Ahora, si me dice otro que fue, en vez de dos días lo suspendo uno. ¿Entendés? Claro, claro, como te estorcionaba. ¿Cómo es el arreglo ese, el arreglo de los testigos? Sí, sí, sí. El arreglo abreviado, ¿cómo es de los testigos eso? Claro, claro, el acuerdo. Claro, y la, y la, esta cosa de, no pasaba nada si se exponía al niño, esta cosa de, soy una hiena, usted es el burro, te decía, usted la manzana podrida que pudre el cajón. Ah, esa me la dije, sí. Claro. A mí me decía, usted la, la manzana podrida que pudre el cajón. Usted es el remellón fuera de día que pudre el resto de la cosa. Pero a peor, tus padres te iban diciendo, vení manzana podrida, vamos para casa manzana podrida. Sí, sí, claro. No, y además está lo de emparejar para arriba, lo de emparejar para abajo. Ahora todos entendemos en la diversidad que los niños, todos, todos, es un abogado lo que estoy diciendo, pero todos valen uno, todos las personas. Pero cuando nosotros éramos chicos, yo siempre le pongo el ejemplo de, había dos clases de, siempre lo cuento un montón de veces, había dos clases de niños, el común y el asmático. ¿Se acuerdan de esto? No había ningún tipo de trastorno de nada, el común y el asmático. El común podía ser todo, el asmático no podía ser gimnasia, ¿te acordás? Pero al asmático no le decían, o sea, cuando viene la gimnasia, no, no, usted no venga. No, 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 no. Se lo sentaba cerca del gimnasio o algo y el asmático quedaba durito así y se lo exponía porque todos los demás corrían al lado como diciendo, mirá el asmático, no puede correr, no puede respirar. Y el asmático los veía todos corriendo así, entiendes, o sea, la exposición era del niño. Y otra cosa que había era padre separado. Ah, claro. Padre separado. Ah, eso era. Padre separado. Ah, que te decían, ¿no? Él, uno. Uno, uno. Y era como, ojo padre separado, viste, tenés cuidado. Te dejaba hacer cualquier... El que tenía padre separado hacía cualquier cosa, a la maestra no le decía nada. Luisito me pegó a la maestra. Luisito tiene los padres separados. Ahora es al revés. El tipo mataba a los padres para el padre de huérfano pero como estaban los padres separados era un crá. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Luisito tiene los padres juntos. Por eso es raro. Hashtag de la noche de hoy. Vamos a hacer el hashtag de la noche de hoy. El programa lo tenés visto, lo tenés así. Sí, no. Hashtag de la noche de hoy. Por favor. Es. Los sábados a las 3 de la tarde. Los sábados. Sí, güey. Sí, es lo que nos falta igual, uno desidea. Hashtag es no te miento. Presenta Nuevo Jamón Gran Reserva elaborado con carne fresca y natural de forma artesanal. Nunca probaste algo igual. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Pachela vino, ¿eh? A ver, estamos que está con nosotros en el programa porque no habló todavía. Estoy en el que se ríe fuerte. Pero a mí tanto... Claro, yo les pregunto si quieren participar, quieren hablar, o están omnibulados. A mí cuando la cámara lo estaba tomando, me he mirado. Omnibulados, sí. Omnibulados. Señores, el hashtag este tiene que ver con contar alguna anécdota divertida. No te miento. Bueno, eso es mentira. Te juro por eso que me pasa. Bueno, no te miento. Yo soy... Puedes tener miles, me imagino. Claro, y dentro de todas esas miles hay muchísimas que las hacemos en el... ¿En el show? Claro. Ahora, en el show, en el teatro, de la fiesta. ¿No tenés más y no tajas más con el subterráneo? No, no, no. ¿Hace mucho? Ya está, no, hace cinco años. ¿Y les avisaste a los muchachos que cerrabas? No, hay uno que sigue yendo los sábados. Marcó un antes y un después, en la vida de las mujeres acá en Uruguay. Claro, los comentarios eran brutales. Nosotros entregamos como un papelito que decía cómo se enteró, si era casada, y las observaciones o comentarios eran brutales. Qué genial. Falta más, falta más carne. Aclaremos, porque capaz que hay mucha gente joven. El primer boliche de strip nocturno para damas, solo para damas, el señor fue el regentador, el propietario. El clásico subterráneo magallanes. El clásico subterráneo magallanes. Digo, porque fue un momento importante para las mujeres. Hasta ese momento, solo había lugares de strip para hombres. ¿Ah? Solo para hombres. Y qué distinto que uno había para hombres. Había el boliche de hombres y ve el boliche de mujeres. De damas. Qué distinto, ¿no? Porque nosotros estamos ahí, estamos de repente, no sé, cuando vives, estás tomando algo. ¡Bien! ¿Viste el puntero de Fénix? No puedes jugar. Claro, hablamos. Y la mujer es loco una cosa. Divertía más. Mucho más. Claro, son más divertidas. Entendía más, era más divertida. Más divertida. Son más divertidas. Y nosotros sufrimos... Nunca hubo un problema. Son más divertidas. Nosotros sufrimos ir mucho a fiestas. Capaz que ustedes, no sé si fueron muchos... Despedidas. Claro, siempre cuento. Muchas, muchas despedidas solteras. En un momento yo me disfrazaba todo y iba a hacer humor, en realidad. Y la diferencia entre hombres y mujeres era... Porque además la mujer organiza antes la despedida. Claro. Y llega con coso y con los pitos y codo y tanda, con los pitos acá en la cabeza todo el tiempo. El hombre se junta, chupa, come y se deja morir ahí a la hora. Tendrías que volver a hacer eso. Tendrías que volver a hacer despedida de solteros. Pero no hago más eventos, pero hacía eso. Que claro, que aparte te querían hablar en serio siempre contaba eso. No, era divino. Cuando entraba, con ese cierto temor, cuando iba por primera vez. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una reserva en nombre de Ana María. Somos siete, la verdad que se reserva un polocho. Sí, no pasa nada. Gracias. Chicas, vamos. Pasa el tiempo, ¿viste? A las dos horas. ¡Buena, mi chico! ¡Buena! ¡Eso me gusta! ¡Sacate más! ¡Sacate más! Y nosotros éramos lo que hacíamos ese cambio. Claro, se transformaban. Se transformaban, pero bien. Nunca hubo un problema. 30 años o más no estuve nunca, pero jamás hubo un problema de nada. Y se divertían en serio, se disfrazaban. Se disfrazaban, era un acontecimiento. Qué lindo. Y se empedaba. Digo, divino. Bueno, ¿qué iba a decir vos? No, no. No te miento. Quería hacer esa salvedad en otra pie de página porque hay mucha gente que no lo llevó con la historia. Estamos bien. No te miento. Yo soy profesor de historia hace 24 años. Muchísimas gracias. ¿Cómo la... ¿Viste el bolígrafo de...? La pilot de oro. No lo merezco. Bueno, realmente. ¿Quién lo mereces? Bueno, yo sí. Este... Hola, Diego. Fue como alcohólicos anónimos. Claro, hola, Diego. Bueno, yo soy profesor de historia hace 24 años. Hola, Diego. Y la única clase que me expulsaron fue de una clase de historia que, irónicamente, era lo que más me gustaba. ¿En serio? Porque ya sabías más que de profe. No, no era por eso porque yo ya era medio yosapa. Entonces... Ah, también se te mezclaba. Todo eso de lo serio con... Claro, entonces estábamos dando Egipto y Egipto, según el faraón que mandaba, era el... Decía el dios que existía. Asumía a uno y decía bueno, ahora el dios se llama Pirulo. Ahora el dios se llama Ra. Ahora el dios se llama no sé qué. Entonces, claro, la profesora estaba explicando y dice bueno, cuando asumió a Menofi, no sé qué mierda, el dios era Ra. Después, no sé qué, muere Menofi y cambiaron, a Ra lo sacaron y después era Amón. Pero después surgió uno de los hijos que juntó a los dos dioses y que salió. Yo dije Ramón. No, no del grossi. Amón Ra, afuera. Y bueno. Y ya tenía esa chispita también. Ya tenía esa chispita y me perdí la clase de Egipto. Y de historia. Y de historia. Te perdí la clase de historia. Dios de grossi, señor. Gracias. Es uruguayo ese, entre otras cosas. Por eso de Egipto no sabés nada ahora. Una mierda. Dale, no te miento. Tiren, muchachos. No te miento, yo te... Leo Pachela. No te miento, me estoy tirando para el lado periodista, serio. Ah, sí. Ah, interesante. Por eso me mantuve un poco al margen de toda la pavada. ¿Dónde fue el curso? Hiciste un curso, ¿no? Seguro. ¿En dónde? En mapá. No. ¿Cuánto tiempo? Mamá me dio una parte y papá me dio la otra. Lo digo, mapá. Ay, qué lindo, qué cariñoso que le digas, mapá. ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y en una tarde, una tarde media... Estaban volados, me sos periodista. ¿Qué preguntar, repreguntar? ¿Qué es repreguntar? Cuando ellos contestan, vos les decís, ¿qué? Pero, bueno, te voy a hacer un ping-pong algo muy novedoso, un ping-pong. Pero, ¿no puedo contar la historia esa? Sí, ahora puedo contar la historia. Sí, hay tiempo, es todo el tiempo que tenemos. En un momento, nosotros nos vamos a ir todos y vamos a quedar vos hablando solos. No, no, no. A mí lo que más me interesa es que el sábado... El sábado 16. Ah, no, no. Yo decilo. No, ya lo he dicho. El sábado 16 vayan a verlo en el Anglo. Sí, a las 21 horas. 21 horas, saquen de entrada, vayan. Red tickets y en boletería del teatro, porque hay mucha gente que se piensa que ya no puede ir a la boletería. No, no, no. Y repagos también, para un repago si la compran ahí. Yo estoy revendiendo cualquier cosa. No, no, no. Pache, pache, pache. Bueno, pregunta mega comprometida, pero confío en vos. Pero suave, suave. Primera pregunta, ¿refuerzo de salame o la paz del mundo? Salame. 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 Pero la paz del mundo está diciendo. Es que salame va... Ah, por eso es salame. Preguntame cosas en serio. Sí, perdón. Era fácil esa, era fácil. Era fácil. ¿A quién querés más? ¿A Maxi de la Cruz o a Jeremy Iron? Jeremy Iron, gran actor inglés, gran actor inglés, pero nosotros... ¿Tienen secretos? ¿Por qué baja la mirada? ¿Está nervioso? ¿Tienen secretos ustedes dos? ¿Qué pasó? Que no se pueden contar. A él. Maxi, ¿qué pasó? ¡Qué lindo! Te aplaudiríamos, pero ya aplaudimos a Diego dos veces. Tercera pregunta, ¿un insulto? ¿Un insulto? Yo soy muy educado para insultar. Es una paradoja, es una... Es raro. Insultás educadamente. Ahí está. Por ejemplo, estoy en la cancha, a ver. ¡Su madre! Yo no tuteo. No tuteo. Yo no tuteo. Yo puteo, pero no tuteo. ¿Entendés? ¿Por qué no te vas a la... ¡Su madre! Es el tío con respeto, ¿entendés? Es un caballero. A mí no me gusta estar puteando mal. Nada de chabacanería. ¿Cuál es el acompañamiento del asado? ¿Cuál es el mejor acompañamiento del asado? Rusa. Bien, estamos de acuerdo. No hablamos de sexo. Estamos hablando de sexo. Oiga. Porque mezcla. No, no, decime que no fue para ir. Profesor de Historia. 25 años, profesor de Historia. Decime que no fue para ese lado. Quinta pregunta. Son días nomás. Diego de Grossi, señores. Diego de Grossi. Quinta pregunta. ¿Qué día cumple el hermano de Germán Medina? 14 de abril. Bien. No sé. Tenemos que averiguarlo. Perfecto. Sexta pregunta. ¿Me dejás un dos por uno para la obra del trato del... No, eso no es una... ¿Qué es periodístico eso? No es una pregunta eso. Es un garronazo. Sí o no, no es tan difícil. Bueno, dejemos un par de sheilas. Séptima pregunta. ¿Cada cuánto te cortás las uñas y las patas? A la gente le interesa. Yo no me corto porque no llego. Voy al podólogo una vez por mes porque, ¿qué pasa? Con los zapatos de Solange que son en punta, los dedos, ¿viste? Y las uñas, sobre todo, me hacen como una cosa así. ¿Y qué? ¿Te cortás en comba? No, no, me los corta el tiempo, todo bien, además, el limo, es divino, es divino. Ay, hay una cosa, salís como volante. Octava pregunta. ¿Irías a la feria Villa Biarri con Santiago del Moro? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es eso? Cosa que me pregunto, yo no iría, por ejemplo, muchas fotos, ay, Santiago, ay, Santiago, no compras nada. Pero no sé vos. Yo tampoco, yo tampoco. ¿Vos tampoco? ¿Cómo coincidimos? ¿Quién es Santiago del Moro? El de Gran Hermano, el que es con el mundo. Ah, con razón no lo conozco. Novena pregunta, tu superhéroe preferido, ya me estaba quedando sin preguntas. El hombre invisible. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, loco, pero ser invisible es divino. Pero ser invisible es una cosa. El hombre invisible en un partido de hotel y vos meterte ahí. Ganás los Libertadores. No sé, no sé, me encantaría. Y última pregunta, vos tenés claro que sos uno de los comediantes más queridos de este país y que nosotros te recontraadmiramos? Ah, no, no sabés. No sabías. Ahora sí. ¡Visorti, señores! ¡Visorti con nosotros! Un honor. Un capo de verdad. Este sábado, el 16, este sábado, en el acto vayan a verlo porque de verdad la van a pasar muy, pero muy bien. ¿Qué contás un poco de esto? No es filo y te largo una flor y no sé qué, pero a mí a veces me preguntan, que eso era bastante obvia pregunta que te hacen en las notas, ¿con quién harías un programa de televisión? Y yo les digo, no puedo decir, porque son todos muy, muy buenos. Últimamente emotivo. No, 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 por favor. Está oficiado por la gente. Está emocionado. Emocionado. La gente de Campo Sur. Emoción. Esto es emoción. Esto es televisión. Es muy raro, ¿no? Campo Sur tiene los mejores chorizos. Chorizos extras y chorizos parrilleros. Productos de altísima calidad, elaborados con carne fresca y natural, más sabrosos y libres de gluten. No dejes de probar los nuevos chorizos línea gourmet Campo Sur de nuestra granja a su mesa. ¿Qué pasa? Te acabo de decir eso, que no podría elegir. ¿Cómo voy a elegir a uno de ustedes? Pará, están acá. Como ustedes, hay unos cuantos más también. ¿Por qué no? Por suerte. Bueno. 100, 200, 200. Ponele. Bueno, y contame un poco de la obra. La obra, bueno, la obra que está anécdota, por ejemplo, el regalador de bicicletas es porque mi padre, que no tenía como para comprar una bicicleta nueva todos los años, me regaló en un año, en mi cumpleaños, una bicicleta que era roja, con un freno solo, frenabas con la pata. ¿La contrapedal? No, 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 pero igual, frenabas en la rueda. Claro, no tenía guardabar, pero... Que te la compraban usada, ¿no? ¿Eh? Te la compraban usada. La hacía él. No, pero, y entonces, yo abandoné, abandoné porque no andaba, ¿viste? No tenía freno, no sé qué, y como que la abandoné. ¿Y qué pasa acá? Que mi viejo, con todo el amor del mundo, se la lleva al galpón, la alija, le pone frenos en las dos ruedas, le pone el asiento como la gente, cosa que pudiera bajarse y subirse, le pone guardabarros, y hasta le puso, con el amor del mundo, una cosa que era una sutileza, una calcomanía de Bazar Mitre. Ah, como que la compró. que Bazar Mitre no era. No, claro, De la esquina. No, no, era un... Fetén, Fetén, era. Y me la deja, y yo creo que ahí yo hice la mejor actuación, porque yo sabiendo que mi viejo me estaba recomponiendo, la... ¿A vos te diste cuenta? Me diste cuenta, yo miraba todos los días por las chapas del galpón, así, ¿eh? Ah, pero va bien, va bien, va bien. Viene el cumpleaños y me deja, la había pintado de azul, qué acto de amor. Un acto de amor mucho. Claro, No tenía nada, bueno, vamos a hacerla así. Entonces la veo, y esto es verdad, y casi termina el espectáculo mío, la veo y digo, ah, papá, pero es azul, mi color preferido, asombrado. Ah, papá es azul, mi color preferido. Y además, es más grande que la otra. Ah, qué divino, divino. Ahí exageré, ¿no? Por eso se llama regalador de bicicleta. ¿Qué tinta, divino? No, divino, 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 y además disfrutaba de las cosas, de las pequeñísimas cosas que tenía. Y contás muchas anécdotas. Disfrutaba, y cuento muchas anécdotas sobre todo del subterráneo, las fiestas privadas que hice con un compañero que todos ustedes conocen. que todos conocen. Una de las primeras fiestas que vamos, llegamos con Roberto, nada más, con Roberto, Roberto, bolsitos, bolsitos, viste la fiesta, una casona en una esquina de Carrasco, impresionante, un cacerón, una fiesta, que se estilaban las películas en la pared, cosas que, ah, señal, yo empecé en el 82, yo ahora ha sido en el 84. Bueno, llegamos, Mercedes, Mechi, llegamos, cuando quieran, me avisás, y empezamos. Y se le ocurrió decir a Mercedes, ¿sabés qué? es re temprano, vayan tomando algo y yo les aviso. ¡Pá! ¡Ah, no, no! ¡Maleta, maleta! ¡Mala idea! Once y media serían las dos. A las dos, a las dos de la mañana, viste, nos aproximamos otra vez, a las dos de la mañana, medio como, mechí. Duque de seis cuartos, Duque de seis cuartos, si querés, largamos, viste, porque nosotros venimos a hacer un esqueto, vamos a estar, toda la noche, esperando como, como dos pelotudos, acá vamos, a hacer una mierda, no seas mala, no seas mala, no seas mala. Está con más confianza, claro. Nada. Y me dices, nos dice exactamente, lo mismo. No, mirá, mirá si vas a cortar el baile este, que está divino. Vayan tomando algo, y yo les aviso, a las cinco, seis de la mañana, a las siete, con aquel loco, los bolsitos, era una pobreza, una cosa tan lastimosa, ¿viste? Como que, nos íbamos a cambiar el fin. Tenía el vestuario, y ahí tenían todo, claro. Trajes, eran trajes negros, trajes negros. Yo voy a entrar, imagínate cómo estarían los trajes. Caminando hacia la rambla, ahí teníamos un bondi, un taxi, pero no actuaste. No, no, no sé, pará. Entonces, íbamos caminando así, y Roberto me dice, hicimos show, ¿no? no, 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 no. Ay, qué decito. Y yo, claro, pero yo honestamente, ¿eh? ¿Y yo qué sé? A mí me preguntás, Te borraste a tomar la copa y a mí me preguntaba si te dio el show. ¿Pero nos cambiamos o no nos cambiamos? Y yo, ¿qué sé? No nos cambiamos, no nos cambiamos. Pero cobraste. Y yo tengo 300 dólares. Salió bien la fusión, ¿eh? Ay, qué bocante. Maravillosa. Vos sabés que hasta el día de hoy, mi compañero dice que la hicimos. Y yo digo que no. Porque yo le digo, escúchame, en ese estado, ¿no? Fijate en el bolso, si está usada la ropa, una cosa lógica. Si te fijás, está toda mal, la usamos. Ya quedó para nosotros, hiciste, no hiciste el show. Te vamos a robar esa. Creo que vamos, casi cuatro años de programa, nunca había llorado. Gracias por eso. Para todo lo que hacemos evento de nosotros, además, es imaginarte la llegada. Qué hermoso. Entradas en Red Ticket o en Red Pagos también vas ahí o en el teatro mismo, en el Anglo, ahí las vas a encontrar. Pero apurate porque de verdad que, ¿cuánto hiciste? ¿20? ¿21 vas a hacer? Sí, sí, sí. Vas a hacer 40, 50 vas a hacer, olvídate. Pero vayan, vayan, por favor, porque lo van a despasar muy, pero muy bien. Un grande el humor y una gran persona. Un aplauso grande para Orpi, que estuvo con nosotros y nos hizo llorar de la risa. Qué lindo. Vamos a la tanda, venimos en Cedita, no tenemos nada que ver. La culpa es de Colón. ¿Hicimos o no hicimos el programa? Hicimos o no hicimos. Bueno, señores, ya estamos ahí cerrando el día con el 13. Gracias por acompañarnos, gracias a todos. Y les vamos a recomendar y a decir y a recordar dónde vamos a estar haciendo nuestra cultura. Bueno, les recomiendo que vayan a ver Orpi, que es mucho más gracioso que yo, porque la verdad yo me morí de la risa. Última funciona, ahora sí, última de verdad. Dale. Sí, por suerte está pasando esto de última, última, pero es la última. 20 de abril en Teatro Movie. Entran ahora, movie.com.oy. Se puso a la venta ahora, en este momento, teatromovie.com.oy. Gracias de corazón, los espero. ¿Estás seguro que es la última? Porque es inseguro, por eso va agregando cada vez más. Sí, señor. Bueno, primeramente agradecer porque empecé la gira estupendamente bien, así que esperemos seguir así. El 15, viernes, estamos en Salto, en el Teatro La Rañaga. El sábado 16, en Paisandú, en el Florencio Sánchez. Lindo. Y el 17, estamos en Mercedes Soriano, en el Teatro 28 de febrero. Y el 22, hacemos una segunda farmacia... Farmacia. Una segunda fusión en la vieja farmacia. Solis, todo por retickets. Muy bien. Bien, Diego. Marcel. Vamos a estar el 14 en la sala Cantegril de Punta del Este. Mañana Punta del Este. Sí, señor. Mañana y el 15 vamos a estar en Zorocabana, acá en la Ciudad Vieja. Ya está agotado, pero igual para ver si hacemos otra. Y siguen siendo humoristas. Bien ahí. Muy buenas. Y otra cosa, perdón. Tengo las entradas del espectáculo de Germán, que se puso a la venta ahora, en este momento. Y ya quedan la mitad de las entradas. Muy bien. Muy bien. La hora que sale mal el viernes y el secuestro el sábado en el Teatro del Notariado. Los esperamos. Bien, perfecto. Y yo estoy, Maxi Cómico, 25, 26 y 27. La 25, ya más de 2.500 entradas vendidas. O sea que para ese fin de semana quedan pocas. 25, 26 y 27 de abril. Y después gira. Arrancamos por el interior. 2 de mayo, Rocha. El 3 en San Carlos. El 4 en Minas. El 5 en Melo. El 9 en Rosario. El 10 en Mercedes de mayo. Todo. 11 en Paisandú. Y el 12 en Salto. Muy bien. Y aún más se vamos a meter. ¿Cómo te acordás de todo? Sí, gracias. ¿La pasaron bien el lunes pasado de mi cumpleaños? Sí, la pasamos genial. ¿Qué parte les gustó más? Gracias a la gente también del hotel, del Crystal Tower. Sammy, a todos los que siempre me reciben también. Y para cerrar, contad un poco cómo la pasaron bien. No, bien. ¿Qué parte les gustó más de mi cumpleaños el lunes pasado? Me llamó un poco la atención que viniste con Corona como de Rey. Y nos hiciste tirarnos. ¿Cuando me traían así? Sí, cuando nos hiciste tirarnos al piso. No, yo no quería darte un beso en los pies. No, pero estuvo buena. ¿Pasaste bien o no la pasaste bien? Pero bajaste de un elefante de la India. No, era de la India. No, ya que qué eres. Era más al lado, ¿cuál está el lado de la India? Ni viendo Brasil a India, ahí está más barato. La India son caros. Pakistán. A mi Pakistán le preguntaba yo. A mí me gustó mucho que hayas invitado a la gente del Circo del Sol. Lo que no me gustó, que lo tuviéramos que perseguir con escopeta, me pareció mucho. A mí me gustó todo mucho, las velas de oro en la torta, todos esos detalles que la verdad fueron buenísimos. Hay una cosita que de repente tenés que ver, eso de cobrarle el tique al cacho me pareció demasiado. Bueno, gracias a tu padre. Nos despedimos, gracias por todo. ¿Hicimos este programa? ¿Hicimos el programa o no hicimos el programa? No me acuerdo. No me acuerdo si lo hicimos. Ya, gracias por todo. Nos vemos el domingo, eh. Gracias por estar ahí. Acompáñenos como siempre. No tenemos nada que ver. La culpa ha sido de Colón. Nada, nada que ver. Chao, gracias. Gracias.